PEDO EN UNA JARRA MARTIN ¿Y vas a ir a la fiesta de Nick el sábado? No lo sé, hombre, la última vez que te he dormido en... Diablos, aquí viene PEDO EN UNA JARRA MARTIN Oh, vamos chicos, solo fue una vez y fue en cuarto grado ¿Ven? ¿Entonces por qué la sigues trayendo en la jarra? Porque les tengo que probar a ustedes, chicos, que solo ocurrió una sola vez Pero todo el mundo sigue llamándome PEDO EN UNA JARRA MARTIN Mira, la única razón por la que todo el mundo sigue llamándote PEDO EN UNA JARRA MARTIN Es porque todavía sigues cargando un PEDO EN UNA JARRA MARTIN Oh, PEDO EN UNA JARRA MARTIN ¡Fue solo una vez en cuarto grado! Ni siquiera fuimos a tu escuela, Martin Mira, nunca lo hubiéramos sabido, excepto que el primer día del primer año Nos contaste esa historia y sacaste un pedo de cinco años en un maldito frasco Bueno, si no lo traes mañana, nunca volveremos a hablar de él No está bien, chicos, solo fue una vez Oh, Dios, solo fue una vez Mentí Saludos para Benocto El amigo gamer Jaime Benchiboy Juan Andrés Macías Y de Danny Fazberg Si tú también quieres un saludo, comparte este video en Twitter con el hashtag Zorro en UNA JARRA Me encanta que me dejen grabar